El Día del Animal, uno podría decir buscando en internet, que se festeja homenajeando a Ignacio Lucas Alvarracín, que murió un 29 de abril de 1926. Sin embargo, eso no es verdad. Y no es verdad, ¿por qué? Porque en realidad el Día del Animal se festeja a instancias de lo que significa 1907. En 1907 se junta Ignacio Lucas Alvarracín, que era un pariente lejano de Sarmiento. A la sazón, no me canso de repetir, a Sarmiento no le gustaban los animales. Esta es la primera de las cosas para decirlo. Ignacio Lucas Alvarracín aprovechó la circunstancia de que Sarmiento era presidente, crea la primera Sociedad Argentina de Protección Animal, lo nombra presidente honorario, ningún tonto, Alvarracín. Luego genera la primera ley de protección al animal, la 2876, que ya no está vigente. En 1891, y se junta con Clemente Oneli, un personaje maravilloso, segundo director del zoológico. Y lo van a ver a quién, el tipo más poderoso en educación en la época, que era el presidente del Consejo Nacional de Educación. Nucleaba todas las escuelas. Recordemos que las escuelas eran nacionales, todas. Desde el jardín de infantes hasta la secundaria, de gestión pública y de gestión privada. Y, bueno, fueron a ver a la persona indicada y le dijeron, queremos festejar la fiesta del animal como se hace en Londres. El presidente del Consejo Nacional de Educación, en 1908, saca una resolución, 1908, saca una resolución que dice, Se festejará en el jardín zoológico como ceremonia central, la fiesta del animal y obligatoriamente en todas las escuelas de la República Argentina. No se festejará en marzo, fundamento leído tal cual prácticamente, porque recién comienzan las clases y los chicos están en el comienzo de sus actividades. Y no se festejará en mayo, porque al ser al aire libre el festejo central, hace mucho frío. Así dice el fundamento. Entonces lo festejaremos el 29 de abril. ¿Por qué? Uno podría decir, yo diría porque me piache. ¿Por qué? Porque el 29 de abril, en realidad, no se festejó en 1908, sino el 2 de mayo. ¿Por qué? Porque el 29 de abril llovió torrencialmente. Todo el zoológico embarrado era imposible. Sin embargo, fueron 15.000 escolares el 2 de mayo, que llegaron en dos tranvías que confluían en el jardín zoológico. El presidente Figueroa del Corta estaba presente. Y Blancas Palomitas, como diría Efraín, el portero de Jacinta Pichi Maguida, le llevaron un petitorio al presidente de clemencia, insólitamente aprovechando la circunstancia, para que no fusilaran a un conscripto que era desertor. Obviamente, Figueroa del Corta se aflojó, tuvo que aceptar la historia, y ese fue el primer día del animal. Ahora, 18 años después, el diario La Prensa, en un pirulito chiquitito, pero el 30 de abril dice, Anoche, a las 23 y 45, en su residencia de Lomas de Zamora, el conocido abogado proteccionista Ignacio Lucas Albarracín, murió de un paro cardíaco, en el Día del Animal, que él mismo había creado 18 años atrás. Por lo tanto, más allá del mérito que tiene Ignacio Lucas Albarracín, así se llama el Hospital Público Veterinario de Lomas de Zamora, y verdaderamente es alguien para recordar, en realidad es una casualidad que él haya muerto 18 años después, en el Día del Animal, que por casualidad se estableció el 29 de abril, 18 años antes. Mirá que increíble la historia. Más allá de que es bueno que tengamos un Día del Animal, somos el segundo país en el mundo que tiene un día para recordarlo, el primero en América, y verdaderamente se ha establecido como una tradición. Yo lo que digo es, a las maestras las insto, en vez del cuadrito y en vez de la composición y de amar al animal el 29 de abril, ¿por qué no instamos concretamente a cuatro temas transversales que tienen que fundirse en la educación argentina? Educación sexual, educación vial, mi querido Cristian, usted que es un especialista, sabe de lo que estoy hablando. Educación contra la violencia familiar y educación humanitaria, para entender que los animales son personas no humanas, sujetos de derechos, sensibles, sintientes y sufrientes, no a la jineteada, sino a lo que significan las ondas, mirá que cosas tontas, qué cosas tontas que podemos hacer en pro de los animales. Bueno, algo que quería sumar a esto al día de hoy, 29 de abril, que es un día para, bueno, concientizar con respecto a esto, ¿no?, al cuidado de animales.